Shenzhen, ciudad del sureste chino, vecina de Hong Kong, prohibió a partir del 1 de mayo el consumo humano de perros y gatos y los tipificó solo como mascotas. En febrero pasado, durante el pico de contagios a causa del coronavirus, la ciudad pasó esta iniciativa de ley que ha sido replicada en otras ciudades chinas. El gobierno de Shenzhen además adelantó que agregará la lista de animales prohibidos para consumo humano a otras especies como animales en peligro de extinción, así como murciélagos, de los cuales se ha comprobado la letalidad de su consumo. Los animales que siguen siendo aptos para el consumo humano son cerdos, pollos, patos, gansos, pichones, codornices, corderos, burros, conejos y algunos tipos de pescado. Si alguien viola la ley y es declarado culpable, serán sujetos a multas más el precio del animal comerciado, hasta por 10.000 yenes, unos 1.400 dólares, indicaron las autoridades. La pandemia de coronavirus se estima que inició en un mercado en la ciudad de Wuhan, en donde se vendían animales exóticos.